¡Smile! ¡Smile! ¡Chista! ¡Tatístico! ¡Suprise! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Just whatever a Spider-Can! Dentro de nada tendremos una de las pelis más esperadas por los fans de Marvel, Los Vengadores Las Guerras del Infinito. El film unirá todos esos universos de las distintas películas, con los superhéroes mostrados hasta la fecha. Y como no, nuestro amigo y vecino Spiderman, también conocido como el Meme Master, participará en la producción. Se habló mucho de si Tom Holland había sido o no un buen Spiderman, en la reciente Spiderman Homecoming. A mí la película me gustó mucho y creo que Tom hace un gran trabajo, pero personalmente pienso que la saga de Tobey Maguire representa más fielmente lo que es el personaje de Spiderman. El trepamuros es una figura increíblemente compleja y creo que ambos han fallado en conseguir ese 100% de Spiderman, ya que las pelis de Tobey Maguire centran mucho su historia en la parte dramática, seria, oscura, depresiva del héroe. Algo fundamental para el personaje, pero dejando en un segundo plano la otra cara de la misma moneda, que son el humor, la amabilidad, comedia, felicidad, que vemos frecuentemente también dentro del mismo personaje. Justo lo contrario que en la peli de Tom Holland, por lo que tenemos dos ejes sobre lo que basan las historias de Spiderman. Por un lado la parte dramática y en la que al personaje le salen las cosas mal, y por otro lado cuando el personaje pues por fin consigue hacer las cosas bien, cuando es gracioso, cuando hay felicidad. Y precisamente cada una de las sagas se ha centrado en una cosa. Pero algunos preguntaréis, y Saku, ¿qué es la saga de Andrew Garfield? Decís mientras claváis en mi pupila vuestra pupila azul, ¿qué es la saga de Andrew Garfield? Y vosotros me lo preguntáis, la saga de Andrew Garfield es... ¡Una puta mierda! Y todo esto nos lleva a los juegos de Spiderman para PS1, Spiderman, al que llamaremos Spiderman 1 para diferenciar, y Spiderman 2. Pero Saku, ya hiciste una review del Spiderman. Muy observador mi querido amigo, eso fue por el cariño que le tenía al juego, ya que la PS1 fue mi primera consola, y el primer juego que tuve para ella fue el Spiderman, lo que le convierte en mi primer videojuego. Aún recuerdo esa mañana de Reyes, yo era un niño tonto, gordete y feliz, y sobre todo muy tonto. Abrí el regalo y ¡oh sorpresa! Estaba el puto Spiderman en mi comedor. Mi superhéroe favorito podía saltar y dar puñetazos y patadas... Bueno, no pasa nada, un fallo. Si apuro en el salto seguro que sale bien. ¡Llevo cayendo 30 minutos! Hasta que ya mi padre decidió coger las instrucciones y vimos... Por lo que en efecto ya tenéis una review más en el ámbito videojueguil de historia, control, gráficos, música... Y prácticamente podéis traspasar lo mismo que dije al Spiderman 2, ya que son casi lo mismo, pero con unas diferencias muy significativas que son las que quiero tratar en esta review. A nivel técnico Spiderman 2 se permite ser un proyecto más maduro y con algo más de experiencia. Sin embargo, esta innovación es muy reducida. Tenemos algunas técnicas más y el entorno se vuelve más interaccionable. Los cartuchos de fuego de Spiderman 1 tenían un efecto directo en los simbiontes al quemarlos. Estos ahora son sustituidos por cartuchos de hielo y cartuchos eléctricos, afectando estos últimos a los robots, provocándolos un cortocircuito. Como ya digo, el entorno se hace más interaccionable, afectando también a combates contra los bosses, tanto en la batalla de Shocker, el Lagarto, Super Electrode o Sandman. Tenemos que usar tácticas para evitar el combate directo e ir a lo bruto. Sin embargo, Spiderman 1, aunque en menor medida, también tenía de esto, como es el caso de las batallas contra Rhino, Carnagen o Venom. Por eso digo que innova, pero tampoco es que sea una locura. Así que es verdad que dentro de los niveles de Spiderman 2 te puedes permitir algo más de fantasía, gracias al nuevo tipo de interacción, como la partida del avión o toda la parte de Connor. Sin embargo, otras veces se ve una clara copia a Spiderman 1, como es el caso de la bomba o los rehenes. Hasta ahora son juegos que en esencia son muy parecidos, aunque en el caso de Spiderman 2 posiblemente tenga algunas ventajas, ya que tiene esas mejoras e innovaciones. Pero hay un punto que a mí me molesta mucho dentro de esta segunda parte, y es el tema de los coleccionables. Mientras que con los trajes sí que es verdad que aumenta la variedad, con los cómics la cagan de manera sobrenatural. En Spiderman 1 teníamos unos cómics escondidos, coleccionables, entretenidos de conseguir para el jugador. Los hay más simples como el de la torre de los cuatro fantásticos en los que simplemente hay que ir, y los hay más jodidos como el de romper todos los muebles en la partida de la lucha contra Scorpion. Pero ¿qué hace Spiderman 2? Disemina de la misma forma sus cómics en distintos niveles, pero añadiendo un factor, y es que podrás encontrar o no ese cómic dependiendo de la dificultad en la que juegues. Es decir, en esta partida puedes encontrar un cómic si estás jugando en modo difícil, en esta solo puedes encontrar este cómic si lo estás jugando en modo fácil, En esta solo puedes encontrarlo si estás jugando en modo normal. ¿Me obligáis a registrar todos los niveles cuatro veces? Hay partidas en las que no hay cómic, o en las que hay varios. ¿Hasta qué punto vas a estar explorando dentro del puto nivel para conseguir el cómic en todas las dificultades? En cuanto al modo de entrenamiento, gana claramente el Spiderman 1. Os pongo aquí un ejemplo de ambos tipos de entrenamiento. Empecemos con el de Spiderman 2. Todo muy técnico, dianas circulares, campos sin ningún tipo de diseño artístico... Más seco que el verano en Murcia. Pasemos ahora a Spiderman 1. Escenarios más iluminados, creativos, no son putas dianas de círculos ahí, sino son personajes de los cómics, incluso los que no aparecen en este juego. Recoger objetos, electricidad... Está la propia sala de Craven donde puedes conseguir un traje. Es mucho más entretenido, mucho más dinámico, mucho más agradable de jugar que lo que es el modo entrenamiento del Spiderman 2. Hasta aquí tenemos, entre unas cosas y otras, yo creo que los juegos bastante igualados. Con sus pros y sus contras cada uno, pero bueno, todos más o menos iguales. Pero es esa esencia de Spiderman, aquella de la que hablaba al principio del vídeo, la que para mí hace que el primer juego sea mucho mejor. No solo por los enemigos. Carnagen, Octopus, Rino, Misterio, Scorpion y Venom, pues me gustan más. Como ya dije, Spiderman bebe de dos fuentes esenciales. Una sería la parte seria, triste y más depresiva, como cuando muere un personaje, cuando Spiderman es tratado como un apestado, cuando Peter Parker se derrumba porque la situación le supera y la parte alegre, jovial y humorística es esa en la que vemos varios personajes del universo de Marvel ahí haciendo un cameo, es en las que Spiderman dice sus payasadas, en las que se la lía a Flash Thompson. Spiderman 1 tira a ambas partes, mientras que el segundo se centra de forma exclusiva, yo creo que prácticamente en la parte seria, y os pongo como ejemplo la música de ambos juegos. Spiderman 2 tira a ambas partes, mientras que el segundo se centra de forma exclusiva, ¡Gracias! No utilizaré términos de tempo, ritmo y otras expresiones musicales básicamente porque no tengo ni puta idea de música pero de manera general sí que os puedo decir que mientras que la música del primero a mí me transmite emociones más dinámicas de acción en el segundo son como más serias y de tensión y lo mismo podemos encontrar a nivel visual verdad que ambos juegos lucen de una forma increíblemente parecida en lo que vienen a ser los movimientos pero sin embargo la diferencia es tremenda cuando hablamos de los vídeos fijaos en el ámbito de la luz o en el color una parte fundamental a la hora de transmitir emociones tanto el enfrentamiento contra el lagarto como contra Sandman son áreas muy oscuras el caso del lagarto ni siquiera se enfoca parece que estamos viendo una peli de terror pero creo que este es el caso que más puede marcar la diferencia ¡Spider-Man! ¡I've already prepared for that eventuality! ¡Let me introduce our insurance policy! ¡Enthusiasms, enthusiasms! ¡What a mine! ¡What is it which gives me joy? ¡Buenos! 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 Destroying Spider-Man. A man stands alone, facing the web slinger. This is the time for what? For individual achievement. But in a mob? Part of a team. Tomorrow night, the good doctor will be attending the science and industry ball. I'm going to get the doctor myself. But I get nowhere unless the team takes out Spider-Man. Team, team, team. Spider-Man. Como veis, la escena de cabeza martillo es mucho más violenta y la trama toma un tono como más oscuro, con los gángster. En el Spider-Man 1, sin embargo, la luminosidad es mucho más intensa y los colores son más vivos, como podemos ver en la escena de Carnagen, donde se supone que estamos hablando de un puto psicópata. No es tanto una escena de una peli de terror, sino de una de acción. Tiene más momentos cómicos, como en el Spider-Man original. Y además es muy frecuente encontrar los cameos de otros personajes del universo Marvel. Esto en Spider-Man 2 apenas lo vemos, mientras que en Spider-Man 1 es el pan de cada día en cada puto momento. Black Cat, la antorcha humana de Punisher Lobezno, el Capitán América, Daredevil... Estamos incluso en la guarida del duende o en la de Craven, y son personajes que ni siquiera aparecen en el juego. Esto me hace ver como un mejor juego el Spider-Man 1, ya que pienso que capta mucho mejor lo que es el universo del personaje. Ambos tratan una trama seria, ya que en el Spider-Man 2 hay que detener a Electro, que la quiere liar pardísima. Pero se ceba en ese peligro que supone, mientras que en el primero tenemos el plan del Doctor Octopus. Y aquí se da incluso una vuelta más de tuerca que acerca más a los comics. No es solo la parte de salvar el mundo, también es la que se refiere a la vida personal del propio Spider-Man, al haber sido secuestrada a Mary Jane, algo muy frecuente en las historias del Hombre Araña, en las que debe lidiar tanto con los problemas de los ciudadanos como con los suyos propios. Y aun así, esto no quita que pueda haber humor, que no se pueda tener un ambiente relajado en ocasiones, esos cameos o que no todo le salga bien al trepamuros. Ambos son muy buenos juegos y os los recomiendo, pero sin duda el primero adapta mucho mejor lo que vienen a ser las bases de Spider-Man. ¡Suscríbete al canal!